Hola, mi nombre es Mónica y soy organizadora en Paileris La Paz. La comunidad se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia y nació en el mes de diciembre de 2018. Me acompañan en el equipo organizador Daniela, Alfredo y Paulo y me gustaría dar la bienvenida al equipo de voluntarios que se une para esta nueva gestión, Yurika, Nariely, Sara, Ernesto, Jocelyn, Roger, Alexia, Diego, Adrián, Beatriz, Joseph, Stenka, Wilno, Viviana y Miguel. Respecto a las actividades realizadas, hemos tenido tanto charlas como workshops. Hemos tenido el Pai en el 2019 y en el 2023 y desde el año pasado comenzamos a organizar el Pai con Bolivia con otras comunidades de Pai. Y para finalizar el año también tenemos planificado realizar el proyecto de Pai. En esta oportunidad me gustaría extender también una invitación para las personas que despeden dar charlas online de algún proyecto, alguna experiencia, algún tópico que tengan relacionado con Pai. Y si tienen alguna consulta no duden en contactarnos. Saludos desde La Paz, Bolivia. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.